¡Ay, ay, ay! Una mujer le regaló a un hombre un pasaje a Catar para que se fuera a Catar, derechamente a Catar, pero siempre con la finalidad de quedarse con su amante. La sorprendieron, la pillaron y bueno, decidió contar toda la verdad. Ella quería estar con él, con el compadre, a solas, mientras que su marido se iba, pero que no quería terminar con su marido porque también lo quería. Finalmente la sorprendieron, pero la disculparon, y más que disculparla, se entablaron en una relación abierta, imagínate. Bueno, igual tiene un poco de razón la chica que habla del amor propio, pero la verdad es que en la práctica hay que contemplar que una relación seria conlleva a que seamos bastante maduros, y es algo que lamentablemente en estos momentos no se da. Por lo tanto, creo que es práctico si uno tiene ganas de tener un compromiso más grande, tener una relación abierta. Yo tuve una, duró un par de meses, nueve, digámoslo, pero la verdad es que sí la terminé cagando, me enamoré. Bueno, Ramita, ¿sabes que yo creo que son personas indecisas que no quieren quedarse sin pan ni pedazo? No, jamás, 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 mi mujer es para mí nomás, tengo que disfrutarla yo, y es que me disfrute de mí, pero no, no pasa nada. Si es relación abierta es porque realmente no estoy enamorado, y voy a andar el puro tunciando, voyando. Estoy 100% de acuerdo con la señora Ramita. Yo creo que una relación abierta es falta de amor propio, no voy a decir que no, que son achapadas al antiguo. Ramita, si yo me caso y estoy con una persona, es para estar con esa persona y respetar a la persona. Qué relación abierta, qué ocho encuentro, puro juego. Tenemos auditores bastante conservadores, ¿está bien? Cada uno con su opinión, ¿ah? Esto no es con el ánimo de atacar ni ofender a nadie. Cada uno que opine, ¿qué le parece esta historia o este tipo de historias? Yo creo que es sinceridad porque uno está fallando en algo. Cada uno con todo. Bueno, Ramita, oye, si es que, mira, yo tengo una relación abierta desde hace casi dos años, y el por qué decidimos eso con mi pareja fue porque, bueno, a ambos nos parecía, nos llamaba la atención otras personas, ya esto lo conversábamos y todo, y llegamos a la conclusión de que el sexo y el amor hay que separarlo. Y es súper difícil, porque siempre nos han enseñado de que el sexo y el amor está todo junto, está todo relacionado, y no necesariamente. Y, ¿sabes qué? Esa decisión, el darnos cuenta de esos dos parámetros, tomarlos por separado, así es que nos solucionó mucho lo que es la vida. Así que si la flaca de allá con el esposo pudieron llegar a un término bueno, para acá, por ello. Además que si quiere tener relación abierta, que mejor no tenga relación, porque al final uno de los dos va a terminar queriendo en serio. Es delicado, ¿eh? Porque cada uno tiene su tendencia, obvio. Hoy en día las relaciones ya no son como antes. El tema del que casarse ya no se respeta, ya no se valora. La gente cambia. Ramita, salieron todos los conservadores y todas las que tal vez por ahí no pueden entender que sí puedes amar o querer de una forma particular e independiente a diferentes personas. Y si esto está con responsabilidad afectiva desde un inicio, no debiese ser erróneo. Saludos. Ramita, yo ni jodiendo, haría lo mismo que el amigo. separar el amor con el sexo, ¿no? Yo creo que más que una relación abierta, la mía no quiere perder por ningún lado. Sabe que a lo mejor puede tener muchas cosas, lograr muchas cosas con su pareja, pero tiene deseos sexuales con otra. Entonces no quiere perder pan ni pedazo y lo llamamos simplemente una relación abierta. Yo creo que para un tema de crianza, de creencia, de todo eso, y hay personas que sí lo pueden hacer, que son... Espérame, aquí que... Espérame, aquí que... Son... Lo pueden hacer, que son...